Los últimos minutos de Simplemente Corrientes son para escuchar la reflexión del Padre Roberto Pini. Buenos días, este fin de semana tenemos dos fiestas importantes. Por un lado, la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Y el día domingo, la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Las Vísperas de la Solemnidad. Por eso, celebrar la Sagrada Familia de Jesús, José y María, como nos invita a la liturgia, es que en el seno de la familia nosotros tenemos que aprender a cultivar las virtudes domésticas. Es decir, el buen trato entre aquellos que formamos y conformamos una familia y que llamamos hogar. Los padres y los hijos, cada uno asumiendo su rol y asumiendo su responsabilidad. Imitando siempre los cristianos y teniendo como ícono, como nos dice el Papa Francisco, en Amoris Leticia, a la familia de Nazaret. Las primeras vísperas del domingo y el primer día del año, celebramos a Santa María, Madre de Dios, una de las solemnidades más antiguas de la Iglesia de Roma a partir del Concilio de Éfeso, cuando define que María también es verdadera Madre de Dios en cuanto a su entrada en nuestro tiempo y en nuestra historia. Qué importante porque ponemos a María como Madre de toda nuestra existencia, ponemos el año que comenzamos bajo su protección y su mirada, y al mismo tiempo pedimos que ella nos encamine hacia Aquel que nos trajo de Dios la salvación y que en su vientre de Dios la paz, como anunciaron los ángeles a los pastores la noche del nacimiento. gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que son amados por Dios. Esa paz que nos trae el Salvador, que nació de María Virgen, también nosotros la cultivemos y la ofrezcamos y la pongamos para bien de nuestra sociedad. Que el Señor te bendiga a vos y a tu familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.